Música Los diferentes escenarios deportivos de Urrao fueron aquellos donde propios y visitantes disputaron el zonalito de la cuenca del Penderisco. Niños y jóvenes de la localidad anfitriona Betulia y Concordia mostraron su potencial en las distintas disciplinas de conjunto. Música Los ganadores de este gran evento clasifican al municipio de Andes y Salgar a los Juegos Intercolegiados del 25 al 29, donde de allí los ganadores pasarán a la gran final departamental de los Juegos Intercolegiados a realizarse en la sede de Estarazá y el municipio de Andes. Urrao se destacó al obtener resultados satisfactorios por parte de equipos tanto masculinos como femeninos en diferentes disciplinas deportivas como lo fueron baloncesto, voleibol, fútbol sala y fútbol de salón. La verdad es que nosotros somos muy confiados pero sabemos que hay buen equipo, pues que nosotros ya llevamos muchos años compitiendo, nosotros llevamos casi 4 o 5 años ya juntos, somos como una familia y vamos por toda. Esta es la primera vez que nos enfrentamos con el equipo de Concordia, me parece que son unas competidoras muy buenas, tienen muy buen equipo, fue un buen juego, estuvo reñido. Tuvimos una victoria de 21-14, quedamos campeonas y pasamos al Zonal del Suroeste. Zonalito, Cuenca del Penderisco, encuentro deportivo que no solo saca lo mejor de cada deportista que participa, sino que visibiliza a Urrao por el potencial que tiene en este campo a nivel de niñez y juventud.